Con el paso de los años, la vagina puede perder tonicidad y por tanto nuestro disfrute sexual mermará. Pero tranquilos, hoy le tenemos una buena noticia. El tensado vaginal con láser es un procedimiento que ofrece aumentar la tensión de la vagina, disminuir su diámetro o estrecharla, al mismo tiempo que mejora tanto la función del piso pélvico como el desempeño sexual. A continuación, conozcamos de la mano de la ginecobstetra, Lía Claudia Muñoz, cómo se realiza este procedimiento y quiénes son candidatas a realizársela. El tensado vaginal pues vendría a tener una relevancia muy grande debido a que puede mejorar la tonicidad de esa vagina y puede mejorar las sensaciones para la mujer y para su pareja en el momento de la relación sexual. Como procedimiento, es un procedimiento que dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, no tiene dolor. Nosotros utilizamos en la parte inferior de la vagina algunos anestésicos por vía local en mínima cantidad que en general pues no generan ningún tipo de reacción en el paciente y se colocan porque el punto final a nivel de lo que sería el tercio inferior de la vagina es un poquito más sensible que los puntos superiores y medios de la vagina. Cuando estamos pasando el láser porque se siente una sensación térmica que pudiera ser un poquito molesta para el paciente, pero con el uso del anestésico local es un procedimiento que no molesta en absoluto. En cuanto al reposo post procedimiento, normalmente uno le pide a la paciente que esté 72 horas, no más, porque realmente no vamos a ocasionar heridas ni quemaduras como tal dentro de la vagina, sino que se va a hacer un cambio por choque térmico y eso es lo que va a permitir aumentar la tensión dentro de la vagina y reducir los diámetros vaginales, con lo cual pues vamos a tener los resultados. Las contraindicaciones del procedimiento, el primero sería que la mujer esté embarazada, no debe realizarse con este tipo de patología, que tenga herpes genital activo o que tenga herpes recurrentes, sin embargo es una contraindicación relativa porque la podemos tratar medicamentosa y luego generar el tratamiento. Que tenga cirugías vaginales que estén en proceso de cicatrización, una vez cicatrizadas, o sea posterior a 30 días se puede realizar el procedimiento. Que tenga sangrados o enfermedades no diagnosticadas desde el punto de vista ginecológico y que haya cáncer ginecológico tanto de cuello uterino, pulva o vagina activo para realizarse el procedimiento, no sería correcto y serían contraindicaciones. Nosotros estamos atendiendo a mujeres jóvenes en edad fértil que quieren simplemente mejorar su respuesta sexual. Mujeres en el periodo de postparto, mujeres que han tenido disminución de peso importante, por ejemplo los pacientes que se han realizado cirugía bariátrica que notan que pierden tonicidad dentro de sus genitales y en realidad pues estamos teniendo pacientes de todas las edades y en todas las edades estamos teniendo distintos grupos de trabajo en donde vemos excelentes resultados.